Gran amigo de la comunidad de Puerto Rico y con todos los pobladores queremos recuperar estos espacios vivos, estos espacios de concentración de la gente donde viene a dejar sus mejores momentos y viene a contar sus cosas que le pasan en el día como ustedes ven son un parque, estamos queriendo también recuperar una cancha esto es un centro cultural aquí estamos también con una parte que hizo en algún momento la comunidad para atención a los niños vamos a oficializar al MIES para que en conjunto podamos recuperar todos estos espacios que son también nuestra propia identidad cultural de los pueblos entonces nosotros como municipio tenemos grandes retos aparte de la infraestructura, aparte de los proyectos también la idea es con las comunidades ir recuperando estos espacios vuelvo y repito, dándole gracias a ellos siempre hemos entendido que el desarrollo local no solamente lo construyen las autoridades sino que lo construimos todos entonces agradecer a todas las mujeres a los jóvenes, a los niños que sean dispuestos a recuperar estos espacios que van a quedar lindos para Puerto Rico y para el Cantón ¡Gracias! ¡Gracias!